Ahora, cualquiera diría, Miguel, ¿por qué prestas atención a una estupidez? No, no, no es una estupidez. Ese es el tema. No es una estupidez. Ojalá fuera una estupidez. Anuncia Martín Lieberman, grandísimo periodista. Yo le tengo mucho afecto, mucho aprecio. Es un enorme periodista argentino. Anuncia que Gareca no continuaría dirigiendo a la Viena, ¿ok? De modo que lo que les anuncié hace más o menos 19 meses, Lieberman, eres un gran periodista, pero yo te anticipé hace 19 meses, loco. De modo que B. Caseche sería el nuevo técnico de la selección. Ahora bien, ciertas cosas que parecen intrascendentes no son tan intrascendentes, ¿ok? Tienes que ponerte las pilas, Martín. Ponte las pilas, loco. Te anticipé de 19 meses. Anyway. Esto no es una nimiedad, ¿ok? No es una poquera. Sebastián B. Caseche lleva el pelo largo, ¿ok? Y el pelo largo significa la fuerza que nos ha metido en un mundial, casi nos pone en un segundo mundial. Nos llevó a una final de Copa América. B. Caseche no se puede cortar el pelo, lo voy a volver a repetir. B. Caseche no se puede cortar el pelo. Jueces, capítulo 16, versículo 17. Sansón comete el gravísimo error de revelarle a Dalila la fuente de su fortaleza, de donde provenía su fortaleza, ¿ok? B. Caseche no se puede cortar el pelo. Si B. Caseche se corta el pelo, la selección peruana no llega al mundial del Norteamérica. Ganará Estados Unidos-México, que va a ser bastante accesible. No nos conviene ese doble cuadro de participación. No nos conviene porque Perú generalmente necesita ir remontando y encontrarnos con dos clasificaciones de 5 por 5. ¿Qué pasa si Perú se queda cuarto o quinto y después no gane el repechaje? Nos quedamos sin el mundial de Norteamérica. No nos conviene. Perú necesita un campeonato de largo aliento para ir recuperando terreno, para ir remontando sobre la fecha 6 y 7 de las 18 fechas pactadas. No nos conviene ese formato, ojo, ¿eh? Se los voy anticipando. Ahora bien, de Caseche no se puede cortar el pelo. Tiene que haber una cláusula de ser contratado. Creo que va a ser el nuevo técnico de la Vivena. De ser contratado, tiene que haber una cláusula. Sebastián, no te puedes cortar el pelo. Si te cortas el pelo, nos quedamos sin levantar una Copa América, para alegría de los chilenos. Nos quedamos sin clasificar al mundial de Norteamérica. De modo que, Caseche, Sebastián, ponte las pilas. No te puedes cortar el pelo. Pero, Federación Peruana, tiene que haber una cláusula que consigne que de Caseche no se puede cortar el pelo. Porque sufriríamos los mismos dolores y la frustración y la fatalidad de Sansón. Dalila, muy hábil, recoge la información y se la saca toda. ¿Ok? De Caseche no se puede cortar el pelo. Tiene que ser una cláusula en su contrato. ¿Ok? Vamos Perú que ganamos. El Mar de Grau. Presente. Arriba, siempre arriba. José Quiñones. Vive el Perú, carajo. Bienvenido, Sebastián de Caseche, a la Videna. Dios les bendiga.